Vamos a hacer un plato muy ligero de verano, que va a ser un bacalao macerado al momento con hortalizas. La idea es combinar 4 o 5 elementos para dar sabores como muy plenos y muy fresquitos para el verano. Los siguientes van a ser bacalao desalado en tacos que vamos a macerar unos momentos en remolacha licuada y las hortalizas van a ser tomate asado al horno con un poquito de sal y azúcar y aceite de oliva, pimientos asados pelados y triturados y algunas verduras que nos dan matices de tierra como es la remolacha. Los brotes de rúcula joven y los brotes de los germinados de espárrago. Para el montaje del plato lo primero que haremos será sumergir los dados de bacalao, de mediano grosor hemos dicho, en la remolacha, en el licuado. Los tenemos macerando ahí durante un par de minutos, como mucho, no hace falta más. Así. En segundo lugar lo que vamos a hacer es pintar el plato. Esto nos va a dar un aporte de sabor y de equilibrio en el plato, además de vistosidad, que es muy importante. De este modo, sin miedo. Tercero, el tomate asado. Hemos asado previamente al horno con sal y azúcar, como hemos dicho. Colocamos tres gajos así, generosamente. El bacalao, que simplemente hemos tenido aquí como esto, dar unas vueltas, que macere con el sabor a tierra de la remolacha y lo emplatamos cuidadosamente. Por ejemplo aquí. Por ejemplo aquí. Y vamos a rematar el plato. Los brotes de espárrago y la rúcula, que la vamos a colocar cuidadosamente. Para rematar finalmente con un poquito de aceite de oliva, que nos va a dar brillo y profundidad de sabor al plato.